Durante 100 años ha estado vagando por las estancias de la mansión Whipstar A la espera de un amigo La espera Hola Ha terminado Oh, vaya Ahora, prepárense Listo Para hacer un viaje maravilloso Al otro lado Un programa Universal Feature Y Amblin Entertainment Les invitan a descubrir los secretos Las sorpresas Y el espíritu Casper, esto es precioso De Casper Voy a regresar a la vida